¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin subvenciones! A nueve años de renuncia, un despido disciplinario. Lo acosan de coger 35 miserables euros y lo despiden por muros. ¡Pago tú bien pensado! Nosotros y nosotras nos preguntamos por qué una persona que necesita el trabajo para poder vivir en su familia iba a arriesgarlo todo de una forma tan absurda. Porque si la cantidad que dicen que cogió fuese elevada, aún podríamos iluminar algún motivo. Pero por 35 euros, esto es difícil de creer. ¡Pobrero despedido, patrón colmado! ¡Pobrero despedido, patrón colmado! ¡Lan misión, compañero despedido! ¡Lan misión, compañero despedido! Le capitulemos, compañeros, compañeras, grupo empresarial con una facturación anual de más de 400 millones de euros despida un trabajador con más de nueve años y la empresa acusándolo de sustraer 35 euros. Es decir, con un despido disciplinario. Y para qué montar todo este teatro de baratillo, sencillo, así se evita pagar la indemnización. Desde la CNT de Vigo pensamos que en este caso es uno más, una larga lista de conflictos entre el grupo Sena y cualquier trabajador o trabajadora que no van a tener la cuenta. ¿Cuál es el motivo? ¿Un consejero posterior, primero, despedido? Y después ya no me ganaremos de apañar algo. Pues lo llevan claro. Contotaremos al grupo Sena, Domino's Pista, Tizajal, Bulletin, Boxer Hollywood hasta que no rectifiquen las acusaciones contra Emilio y Lorranita. Domino's Pista, agota y deshile. ¡Las misión ya! ¡Oigón a Domino! ¡Oigón! ¡Oigón! ¡Oigón a Domino! ¡Que venga la lucha de los trabajadores! ¡Ilmibertad los vehículos en diciembre! ¡Que venga la lucha de los trabajadores! ¡Ilmibertad a los jurídicos que vengan! ¡Gracias!